La tuberculosis o TB es una enfermedad infecciosa causada principalmente en la enfermedad de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es la responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis en el mundo. Esta enfermedad afecta principalmente al pulmón, por lo que es la principal vía de infección, son las secreciones respiratorias que profieren de las personas ya infectadas con esta enfermedad. Con tan solo respirar el mismo aire de una enfermedad de tuberculosis, una persona puede quedar infectada. En la Edad Media se hicieron las primeras pruebas que permitieron saber más sobre esta enfermedad. También en esta época se propagó la creencia de que los reyes, como el de Inglaterra o Francia, podían curar la enfermedad con tan solo tocar a los enfermos. Es por ello que también se conoció como el mal de rey. Fue en el siglo XVIII cuando la tuberculosis alcanzó su máximo apogeo. Concretamente en Europa Occidental, este crecimiento fue causado entre otros motivos, por mala ventilación, una mala nutrición y un pobre saneamiento. En este tiempo se dio a conocer la enfermedad también como la peste blanca, debido a la palidez de los pacientes. El punto más importante a destacar en la historia de la tuberculosis tiene lugar en el año 1682, cuando Robert Koch identifica el causante de este mal, un microorganismo al que puso el nombre de bacilo tuberculoso. El experimento de Koch consistía en una tinción a una continuación cultiva de bacilo, por su reproducción tras ser inyectado en animales destinados a su experimentación. Este avance permitió el desarrollo de investigaciones, al tratamiento y a la cura de la enfermedad. El primer sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis surgió en Silesia, Alemania, gracias a su implementación de sus sanatorios, su propagación de la serie de antibióticos que fueron fundamentales para la cura de la enfermedad. Buenos días, profesor, buenos días, compañero. En esta oportunidad le voy a hablar sobre los síntomas y signos clínicos de tuberculosis. Según los centros para el control y la prevención de enfermedades de la CDC, los síntomas de tuberculosis incluyen, como los tos graves que dura tres semanas a más, dolor de pecho, falta de apetito, fiebre, bajo de peso, sudoración nocturna, fatiga, tos con sangre y también puede afectar otras partes del cuerpo. Y los síntomas dependen de la zona en la que afecta. Por eso es importante prevenir esta enfermedad. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de cómo podemos prevenir la tuberculosis o si tenemos, cómo podemos tratarlas. Comencemos. Una de las maneras de cubrirnos la boca con el antebrazo al momento de estorundar o toser. También realizar algún deporte o ejercicio, salir a caminar o correr, alimentarlos bien, tenerlos en lugares ventilados, abiertas las ventanas, así para poder matar los microbios. Vacunar con BSG a los recién nacidos previene las formas graves en los menores de cinco años. ¿Cómo se cura la tuberculosis? Con un diagnóstico temprano, no abandonar el tratamiento, ya que al suspender el tratamiento, la enfermedad empeora y el vacilo se hace resistente a los medicamentos. No olvidarse, es fundamental seguir con el tratamiento. Tratamiento para la tuberculosis La medicación es fundamental para el tratamiento de la tuberculosis. Si tienes tuberculosis activa, debes tomar antibióticos por lo menos durante seis a nueve meses. La medicación exacta y la duración del tratamiento dependerá de tu edad, estado de salud general, posibilidad de resistencia a la medicación y sobre todo la ubicación de la infección en el cuerpo. No olvides que debes tratarle, debes ir a un médico, no vayas a automedicarte. El peor error que puedes hacer es automedicarte. Continuamos. Y si tienes tuberculosis latente, quizás necesites tomar solo uno a dos tipos de medicación. Para la tuberculosis, la tuberculosis activa, especialmente si es una cepa resistente a los medicamentos, requiere varios medicamentos a la vez. Los medicamentos que usualmente se usan son Isidionacina, Rifampicina, Etambutol, Piracinamina, son algunos de esos medicamentos que habitualmente suelen usar para tratar la tuberculosis. El espurto es la muestra más común utilizada para realizar el diagnóstico de la enfermedad de la tuberculosis. Su recolección es mediante espectoraciones, a veces de manera natural o a veces de manera inducida, ya que por algún método el paciente no lo puede realizar. La muestra se va a recolectar en un frasco estéril de 5 a 10 mililitros. Las muestras se toman siempre por las mañanas y en ayunas. Y lo más importante siempre es tener una buena rotulación de la muestra para que estén los datos necesarios del paciente para poder realizar y analizar la muestra. Las espectoraciones inducidas existen en el campo laboral tres clases. Espectoraciones de postura natural con nebulización, lavado bronquialveolar y lavado gástrico. El lavado gástrico se utiliza en pacientes críticos y a la vez en niños menores de 5 años. La baciloscopía viene a ser la técnica basada en el ácido alcohol resistente, que es la propiedad que tienen las micobacterias de unir en su pared fucínica fénica y retenerla frente a la acción de decolorantes como la mezcla de ácido y alcohol. En sí, estas características se deben al alto contenido de lípidos, particularmente en los ácidos micólicos que poseen las micobacterias en su pared celular. Esta técnica es adecuada ya que es posible reconocer los bacilos de ácido alcohol resistentes, lo que comúnmente se conoce como bar. En la muestra del enfermo se observa bastoncillos rojo con rojo fucsina o fluorescente frente a la coloración de fondo que facilita la visualización de las bacterias. Tinción de Sigmund Nielsen. La tinción de Sigmund Nielsen se tiene que realizar mediante la muestra del esputo ya recolectada. Se saca la muestra del depósito poniendo detrás de un mechero para que las partículas de la bacteria no se expandan en toda la zona o el área de donde se trabaja. Poner la muestra con un hisopo y la lámina portaobjetos se va a aplicar y posterior se va a cubrir con fucsina filtrada. La fucsina filtrada se va a tener que calentar, pero para ello se va a tener que utilizar lo que es un hisopo. Un hisopo bañado de alcohol, pero en este caso si no utilizamos el mechero. El hisopo bañado de alcohol tiene que ir debajo de la laminilla en forma de vaivén. Una repetición durante unos tres repeticiones durante un promedio de cinco minutos. Posterior vamos a tener que lavar con agua destilada o agua purificada. Dejar el posterior del lavado se tiene que seguir a reposar durante cinco minutos. De allí terminado el reposo de cinco minutos se va a tener que curar con una decoloración. La decoloración que es del alcohol resistente durante unos tres minutos. Dejamos el reposo de la decoloración por tres minutos. De ahí se realiza lo que es el lavado nuevamente. Ya sea agua destilada o purificada. De ahí del realizado el lavado se hace lo que es la tinción con un fondo azul, que es el azul de metileno, durante un minuto. De ahí posterior se tiene que lavar y dejar secar a temperatura ambiente más o menos unos cinco minutos. Y de ahí iremos a la observación en el microscópico. Interpretación de la muestra. Se utiliza una cuadrícula de diez cuadros por diez cuadros que se representa a los cien campos microscópicos. Para calcular el promedio de var tiene que sumarse el total de var que ha contado y dividirlo por el número total de campo que se observa. En el posterior lo que vamos a hacer es visualizar en una tabla de clasificación. Cuando es negativo se observa que no se observa ningún vacilo, ningún vacilo de ácido alcohol resistente en cien campos microscópicos. A comparación que cuando es positivo con una cruz, se va a observar un promedio de diez a noventa vacilos en cien campos observados. Cuando es positivo con dos cruces, se observa en el campo un promedio de diez vacilos en cincuenta campos observados. Cuando es tres cruces positivo, se observa diez vacilos por campo en veinte campos observados. El cultivo es el único método que nos asegura para realizar un diagnóstico certero de la tuberculosis. Es una técnica que nos permite llevar un seguimiento de la enfermedad y el control del mantenimiento. Para eso en los laboratorios se utilizan lo que es los medios de cultivo sólidos, ya que son habitualmente usados porque nos permite a la visualización de la morfología y la pigmentación de las colonias. Tincción Long-Wenstein-Yenseng es un medio selectivo bien adaptado para el aislamiento y la numeración y la diferenciación de las micobacterias. El medio contiene lo que es el sulfato de magnesio, citrato de magnesio, la aspargina, que viene a ser como una fuente de nitrógeno para la muestra, la glicerina, que actúa como una fuente de carbón, lo que es la harina de papa, huevos frescos enteros que proporcionan la albúmina, los lípidos y a la vez ayuda a coagular, le da solidez al medio de cultivo. El verde malaquita viene a ser lo que va a ayudar a inhibir la flora, tanto gran positiva como gran negativa. Y a la vez también lo que se utiliza es el agua purificada. Los cultivos positivos en este cultivo se muestran a partir de los 13 a 28 días de incubación. La aparición de las colonias son en color crema, rugosas, la morfología es rugosa y cremosas y amarillentas. Es indicio de un cultivo positivo. Este medio se usa bastante lo que es en cultivos primarios y aislamiento, a partir de muestras patológicas. Para a la vez también para determinar la sensibilidad de las micobacterias a antibióticos específicos. El hogawa es utilizado principalmente para el aislamiento y cultivo de microorganismos de micobacterio. La solución es de sales de 500 mililitros, homogeneizado de huevo en mil mililitros y verde malaquita al 2% en 20 mililitros. Y lo que tiene también es un pH final de 6%. El método consiste en impregnar un escobillón estéril con la partícula útil de la muestra de esputo. Introducir en un tubo con hidróxido de sodio al 4% durante dos minutos exactos. E inocular compresión de rotación en un escobillón en el medio. Prueba cutánea o test de mántus. Es una prueba que se realiza en la parte de donde se inyecta una hipersensibilidad retardada tipo 4. Se va a inyectar 0.1 mililitro intercutáneo. Ese líquido va a componer un conjunto de proteínas purificadas perteneciente al vacilo. Posterior al interpretarse la reacción es un promedio de 48 a 72 horas. Lo que se va a tener que medir ahí para la interpretación de la prueba es la induración. Para que sea un paciente positivo, la induración debe medir 10 milímetros. Pero en caso de niños menores a 5 años, son pacientes que contengan VIH, la induración llega a medir 5 milímetros. ¿Qué es la induración? Tasa de morbilidad, mortalidad, letalidad de tuberculosis del año 1992 hasta el 2018. Tasa de morbilidad es la cantidad de individuos considerados enfermos que son afectados por una enfermedad. Como vemos en esta imagen, el cuadro estadístico, su proceso de evolución y el control de la enfermedad que va descendiendo. En la tasa de mortalidad, que es de línea de color celeste, se calcula tomando como referencia la población total. Mientras que la letalidad, la tasa de letalidad que es de color rojo, solo tiene en cuenta a las personas afectadas por una determinada enfermedad. Pero como vemos en ambos puntos terminan en casi, no casi parejo en el año 2018. Vigilancia de tuberculosis del año 2018. Aquí vemos los departamentos de Perú, no todos los departamentos de Perú, los casos notificados y la incidencia de tuberculosis. Aquí es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico, como un año. Como vemos en el departamento de Ocayali, es el de mayor incidencia. Y por el otro lado, es la distribución de casos con tuberculosis. Vemos que Minsa tiene el mayor caso de tuberculosis. Tuberculosis en trabajadores de salud. Según el marco normativo, tiene como finalidad la prevención y el control de la TB en el país, mediante la información epidemiológica. Aquí vemos, bueno, a partir del año 2013 hasta el 2018. Acá vemos en este gráfico la distribución de casos de trabajadores según lugar de procedencia. Lo que quiere decir que en Lima encontramos el mayor porcentaje de casos con TB, el 57.2% y lo restante en los otros departamentos. En el siguiente gráfico, vemos aquí que en el color azul que tiene mayor cantidad de casos de TB, están en profesionales y técnicos en salud. Ya que ellos están expuestos a personas y a pacientes con TB. Y en la distribución de casos de trabajadores de salud, según áreas de trabajo específicamente, vemos cómo han sido contagiados con TB o que contengan TB. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, solo para recordarles que el tratamiento para la tuberculosis es gratuito o si tienes alguna duda, también se puede comunicar a la línea gratuita 0800-10828 o ingresar al correo infosalud.com.p para más detalles. Recuerda que todo debe ser supervisado por su especialista. No se automedique. Gracias. 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 Gracias por ver el video.